¡TOMÁS! 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 ¡Hola chicos! ¿Me puedo quedar a jugar? Sí, sí, sí. Por supuesto. Hacé lo que quieras. ¡Hola, Teaguí! ¿Es el DVD de Tarzán? Sí, pero es la edición especial. Trae dos discos. Y además de la peli, vienen las actividades y los juegos. ¡Ay buenísimo! ¡Florencia! ¿Dónde estás? ¡Florencia! Tomá, tomá. Nosotros tenemos que hablar. No tengo tiempo. Escuchame una cosita, nosotros no éramos amigos. Sí, antes de tu alianza con la bruja. ¡No le digas más bruja! Si es una bruja, yo te lo voy a demostrar. Ah, y Lorenzo se merece estar a cargo de nosotros, no vos. Así se casa con Flor y tenemos una familia de verdad.